Hola amigos, podríamos decir que el gobierno sigue preocupado de lo que ya nos tiene aburrido. Ahora fue la secretaria general de gobierno, la comunista Camila Vallejo, la que habló respecto al tema y la secretaria de Estado dijo que ella en lo particular barraba la disposición de finalmente los partidos que están participando en la cocina política y además señaló que ellos como gobierno, como este gobierno fracasado están esperando que las negociaciones, que la cocina política, que la cazuela que se está haciendo ahí se resuelva pronto pero que también se tomen su tiempo necesario pero quieren que se resuelva rápidamente todo este tema de la cocina política. La ministra, como les digo, vocera de gobierno, la comunista Camila Vallejo tocó el tema este de la cocina entre los partidos políticos para concretar un nuevo proceso constitucional es decir, están preparando ya un nuevo proceso constitucional sin que a la gente le hayan preguntado si realmente la gente quiere un proceso constituyente nuevo, en lo personal, yo no quiero nada más yo quiero que se quede, que se respete el artículo 142 porque ya estamos hasta acá arriba con el tema constitucional y tampoco el país está en condiciones de seguir gastando más dinero pero la cocina política al parecer está ignorando la voluntad mayoritaria de la gente y están desconociendo también que la gente participe finalmente porque son ellos con una autoridad que no sé quién les dio, están cocinando políticamente las bases, los bordes de una posible nueva constitución y lo más lamentable de todo es que el sector perdedor en este caso es el que tiene como más protagonismo, resulta absolutamente patético desagradable ver que uno de los protagonistas fundamentales de esta cocina está siendo nada menos que Guillermo Tellier, uno de los protagonistas finalmente del caos que ocurrió en ese mamarracho, mamarracho número uno, porque ahora al parecer todo indica que están pretendiendo hacer un mamarracho 2.0 así que dice que finalmente para concretar un nuevo proceso constitucional donde ayer en la sede de Santiago el congreso se logró destrabar después de 8 horas de deliberación uno de los nudos que obstaculizaban finalmente la discusión, las colectividades consensuaron mezclar el estado social y la provisión mixta de los derechos sociales es decir, finalmente como dije en un programa ayer, este avance, este hecho de destrabar no significa finalmente que la izquierda esté cediendo, sino que al parecer los partidos que representan supuestamente al éxito del 62% los partidos de Chile Vamos son los que finalmente están cediendo y finalmente acá se está volviendo a caer en las mismas imperfecciones que tuvo el primer proceso hay cosas que la gente ya dijo no, pero siguen con el tema de plantear las mismas por ejemplo el tema de la elección de una salud privada, eso la gente quiere que siga la gente quiere tener la opción de decir, bueno, yo me voy a atender en el sistema público bueno, en realidad sabes que me está yendo un poquito mejor en el tema económico yo sé que el estado es ineficiente, por lo tanto me voy a seguir atendiendo en el sistema público quiero tener la opción de incluso si pertenezco a FONASA de comprarme un bonito y ir a atenderme con el médico que yo quiera entonces esas cosas al parecer las siguen desconociendo dentro de esa lógica, la secretaria de estado la comunista Camila Vallejo pidió a los partidos que están ahí en la cocina político de las discusiones por alcanzar esta nueva constitución que actúen con sentido de urgencia Camila Vallejo pidiendo que actúe, que se apure la cocina política que metan la comida ahí en una olla de presión para que salga luego una comida de esa cocina política yo le mando a decir, señora Camila Vallejo ¿por qué usted no se preocupa de crear urgencia en las políticas? mándele ese sentido de urgencia a la ministra Carolina Toá para que el tema de la delincuencia de la insurrección, de la anarquía en nuestro país realmente se empiece a solucionar rápido porque la gente ya no va más con la delincuencia en este país mándele también ese mensaje de sentido de urgencia al equipo económico de nuestro país que está encabezado por el ministro Marcel para que con sentido de urgencia también empiecen a solucionar los problemas económicos que está experimentando nuestro país para que se reactive de una vez por todas la inversión, la productividad en nuestro país a esa gente mándele este mensaje de sentido de urgencia no a la cocina política porque finalmente la cocina política tiene hasta arriba a todos los chilenos y sabemos que las soluciones que el país necesita urgentemente no van a pasar por esa cocina política eso más que nada está dentro de la agenda de destrucción del país que está siendo manejada en forma constante por la ultra izquierda chilena y no a la cocina política Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.